90 Minutos Digital, información, contexto y opinión. 1 a 14 de la tarde, avanzamos con las noticias en nuestro ecosistema digital. Información para ustedes de los usuarios de 90 Minutos. Miren ustedes, por presuntos nexos con el narcotráfico y pago de coimas por licencias para pilotos, entre otras irregularidades, la Contraloría General de la República inició una actuación especial de fiscalización contra la aeronáutica civil. Nuestro corresponsal, nuestro jefe, nuestro compañero Edgar Ramírez de la agencia aliada RPTV nos tiene más información. Adelante Edgar, con toda la información. Tras destaparse la olla podrida en la que presuntamente al menos 100 funcionarios de la aeronáutica civil estarían vinculados con redes de narcotráfico, estafas y otro tipo de irregularidades. La Contraloría General de la República se tomó las instalaciones de la Aerocivil para recolectar todo el material probatorio que permita esclarecer las denuncias presentadas por la investigación revelada por la revista Semana. En ese sentido, se vienen revisando una serie de contratos realizados por parte de la aeronáutica civil. Firma de contratos de prestación de servicios o sobrecostos en la compra de elementos de tecnología, infraestructura, repuestos y equipos de comunicación, así como la expedición irregular de licencias para pilotos, son algunas de las irregularidades que serán investigadas por el ente de control. Bajo esta circunstancia, un equipo de la Contraloría se desplaza en este momento hacia la aeronáutica civil en aras de recaudar todo el material probatorio que tenga que ver con las denuncias formuladas. De forma complementaria, la Contraloría delegada para el sector infraestructura comenzó una actuación especial de fiscalización a la Aerocivil para que en el menor tiempo posible sean procesadas las pruebas recolectadas por la DIARI. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.